Ahora vacilo yo, por tu jefe, necesitas de una buena jefa, oíste. Goodbye. Zoom, 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 otra noche de perreo. Rumba, 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 las guiales salen a Paricia. Vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a ver yaquia, nos vamos a matar. Nos vamos a matar. Zoom, 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 otra noche de perreo. Rumba, 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 las guiales salen a Paricia. Vamos a Paricia, 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 vamos a ver yaquia, nos vamos a matar. Tú con el ratatata yo, con el puya puya tú Toca tu rodilla yo, acarro tu cintura Tu cara de traviesa me la está poniendo dura Tú te arrebata, bata, bata bien chula Tú tomando tequila yo, tomo ron abuelo Tú con tus amiguitas yo, con los bandoleros Trata de escaparte, pero no llegas muy lejos Contra la pared viene lo bueno Viene la tanda, no te pongas blanda No, que aguanta presión No te me hagas la tonta, la noche es corta Y tú sabes cuál es la onda Viene la tanda, no te pongas blanda No, que esto es pura fricción Yo sé que tú querías rumba, la pena retumba Y hoy voy a darte tu tunda Zum, 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 otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba Las guiales salen a París ¡Vamos a París, ya vamos 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 a Par Y vamos a jugarla, montala sin pistola y sin bala En la esquina de la disco, en el medio de la sala Dale, jala la velada, no es de lujo ni de gala Estos corrincha, repinche bien Vamos a pasarla dando fuerte al garete Guacabino te arremete, tu rebelde me muerte Y nada que te somete, ramillete de billete Si tengo que complacerte pa' que el cuento se concreta y complete Vamos a tapar, enredaos, de embos, monstruo Si aún mi cruz dice pelao, tú sí que estás montao Tus amigas dicen wow, lo tienes controlao Bailando pegao, bailando amarrao Bomba, que el parlante se rompa Predicador ronca, que esto no va pa' fonda Mira como todo el mundo se asombra Juega vivo compa, no queremos guerra ni bronca Otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba Las guiales salen a París Vamos a París Vamos a París Vamos a París Quija, no vamos a matar No vamos a matar This your boy W-A-K-A-D-I-N-O Sé que quieras compartir contigo un rato Macapino No te cohibas, que se las llamaba la noche Porque te temoras Sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme, no para engañarme Vamos a la primera vista con esa chica de revista Con el estilito así como la de Marita Le gusta que le insista No que se resista Ella no es como se pinta Ella dice que sabe Si sabe, yo quiero saber Si sabe, como me imagino Sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe Cuando lo dice, me da hambre Si se imagina, me imagino No nos vamos a comer Si no pudieras saber lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que no es caliente Que te pone timida delante de la gente Disimulando Que hace mucho tu me gusta, es evidente Olvídate de lo que tus amigas sientes Si tus palabras no son suficientes ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te detienes? Sé que, sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme Él no puede engañarme Ae, 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 ae Ae, 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 ae Con el café Sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme Él no puede engañarme Soy el que le flota Que cantando te sube la nota Cuando el plame canta Que el party se alborota Y todas las feminadas Se ponen bien locas Loca No vinieron a luz y su ropa Se pone linda Me gusta como ella se pinta Se hace la difícil y después se lo chifre En la disco o en los carros o en cualquier lugar Lo importante es compartirte y también aventurar Solo invítala Que yo sé que a ella le va a gustar Llévate la capacidad Que yo sé que es liberal En el sexo inmortal En el sexo inmortal Con su flow natural Como culebra Con una furia bestial Sé que quieres Sé que quieres Se te nota Se te nota Al hablarme Al hablarme Al mirarme Como culebra Aparente y alegadamente frente a la gente se ve contenta. Pero según la historia cuenta, por las noches se acuerda bien triste. ¿Por qué? Porque el macho que ella ama no es el que la desviste. Me dicen qué se pasa oyendo la radio y viendo televisión. A ver si por casualidad le dedico una canción. No sé qué fue lo que pasó, pero peleábamos por top. Y la relación se jodió. Yo me busco otra novia, ella se busca otro novio, pero es obvio. Que le hacen falta las mamas de bollo, una vuelta y te la tollo. Como en los viejos días, oyendo a Willy Colón y a esto le lleva triste y vacía. El volumen alto fue tenerle equipo, dile tipo. Que los chavos que él te da, yo te los quito. Quiero ni que es la vida, como decía Frankie Ruiz. Si la ves por ahí, pregúntale y te va a decir. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz. Pero pregúntale y te va a decir quién es así. ¿Quién es así? Te va a decir que no puede vivir sin mí. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz. Pero pregúntale y te va a decir quién es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Es de mentir esa sonrisa. El tipo te da de esto, pero vive muy a prisa. Tú lo que necesitas son caricias. Un helado de vainilla en la plaza de las delicias. Echale un polvo de esos de los que te envicia. Tiene todos los lujos, pero dice que se olvida de lo material. Cuando se lo empujo, los moteles 30 pesos. No había muchos chavos, pero el sexo era en exceso. Una bella que te expreso dos días, despierto chingando cinco. El sexo es una película extra y los nachos es pa' que eso. Te lo juro por los huesos que siempre pienso en ti. Y si la ves por ahí, pregúntale y te va a decir. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz. Pero pregúntale y te va a decir quién es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Once again, follow me now, dale repeat. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz. Pero pregúntale y te va a decir quién es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Once again, follow me now, dale repeat. Y si la ve caminando por la ida y de que pa' el estudio fui. Que íbamos a hacer un beat con Julio H, el high, DJ Electric. A las trece va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall, pa' eso de las cinco está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior, activa a todas sus amigas como un col. La bebecita bebe link y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con la friki, tona friki, friki. Emedia salvaje, llegadita a mi tibi. Le meta el link, le meta el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con la friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje, la castigo con mi diki. Baby toma dos jolis, en un vaso de lindan. Toma puertas con patín, en la cama ella tiene el swing. Con el pelo saiyajin, en el eso dando vueltas con mi queen. No la mire pita hasta el motín. Whisky toma toma, ta que dale en coma. Ojo chiquitito fuerte que hable en otro idioma. Con suposiciones parece de goma. A mi me encanta cuando llama pa que llegue y me la coma. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con la friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje, la castigo con mi diki. La bebecita de Belín y bebé whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con la friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje, llegadita a mi diki. En la cama una bellaca, chingamos en la sala y en la hamaca. Recostao de la butaca, encima de todo a la vaca. 512 pa'l sistema y media flaca. Te meto toda la noche. Tan poco tiempo. Es convertido en algo bien importante para mí. Hola beba, ¿cómo estás? Llevo desde ahorita mirándote, analizándote. ¿Ustedes están viendo? Sientes lo mismo que yo. Ya tu amiga me contó y me dijo que cuando nos vimos todo tu mundo cambió. Que te hice sonreír. Por eso estoy aquí. Señoras y señores, Dylan Papi, junto a Lenny, Ale Mendoza, Guatemala, Puerto Rico, Latinoamérica. I'm gonna make you sound slow, baby, are you ready? You never have to run, I'm ready to love. Te quiero para mí. Tú me pones crazy. Acércate a mí. I'm ready to love. I'm ready to go, go, go. I'm ready to love, love, love. I'm ready to go, go, go. I'm ready to love, love, love. Baby, baby, I'm fine with you. I'm ready to go. Maliste ese amor. Te quiero cerquita pa' darte calor. Lila, venga y déme un beso. Un beso hipnotizador. Que me lleve, que me eleve. Que haga que los sentidos se me alteren. Hágalo de nuevo y compruebe. Que como se debe la voy a querer, baby. Vente conmigo, a donde quieras. Quiero estar contigo, donde sea. Vente conmigo, a donde quieras. Quiero estar contigo. I'm gonna make you sweat. So baby, are you ready? You never have to run. I'm ready to love. Te quiero para mí. Tú me pones crazy. Acércate a mí. I'm ready to love. I'm ready to go, go, go. I'm ready to love, love, love. I'm ready to go, go, go. I'm ready to love, love, love. Me encanta tu mirada, para mí eres una dama. Y hoy quiero perderme en tu calor. No creas que es un juego, para mí es algo nuevo. Vamos a aprender juntos los dos. Tú me tienes como un loco. Dame un besito poco a poco. ¿Qué pasaría si te soco? Dame un chance, por favor. Tú me tienes como un loco. Dame un besito poco a poco. ¿Qué pasaría si te soco? Dame un chance. I'm gonna make you sweat. So baby, are you ready? You never have to run. I'm ready to love. Te quiero para mí. Tú me pones crazy. Acércate a mí. I'm ready to love. I'm ready to go, go, go. Oh, oh, oh. I'm ready to love, love, love. Oh, oh, oh. I'm ready to go, go, go. Oh, oh, oh. I'm ready to love, love, love. Oh, oh, oh. I'm gonna make you sweat. So baby, are you ready? You'll never have to run. I'm ready to love. Te quiero para mí. Tú me pones crazy. Acércate a mí. I'm ready to go. I'm ready to go. Vente conmigo. Vente conmigo. A donde quieras. Quiero estar contigo. A donde sea. Vente conmigo. A donde quieras. Vente conmigo. Quiero estar contigo. I'm gonna make you sweat. So baby, are you ready? You never have to run. I'm ready to love. Te quiero para mí. Tú me pones crazy. Acércate a mí. I'm ready to love. I'm ready to go, go, go. Oh, oh, oh. Ey, esta fue la colaboración de. En eloma. En eloma. En eloma. En eloma. MW. Eh. Factoría. Ready, Freddy. Mami yo se que no estas bien. Y piensas que ya te dejes de querer. Estás equivocada y yo lo se que falle. Porque fui feliz la noche de ayer. Y siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quiere que te perdones si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación No te importó si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a contestar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está en nadie Y yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Y a ti yo te lo di todo a la grande tío Come back to me, be so sorry Si tú no estás conmigo, mami, I am lonely Cuando estamos en la camita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también in the morning Ok, tú dices que no siento amor Venga y tócame, sientes como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, tenme compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte En mi parte de seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda yo sí sé amar Vamos a darnos mucho amor, quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a dejar Yo te amo, tú me amas y esta es toda la realidad Vamos a prender esta llama, vamos a bajar Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Y una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues, no bebé No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder No quiero ya estar a tu lado Lo que tu hiciste a mi me dolió Ahora es por gusto que llores Que supliques que implores perdón Me voy porque no quiero ya estar contigo A tu lado solo vivir castigo Tu jugaste conmigo y mi amor no te importo Me voy porque no quiero ya estar contigo A tu lado solo vivir castigo Tu jugaste conmigo y mi amor no te importo Fuera de mi vida ya no te quiero Fuera de mi vida no te deseo Todo fue mentira, una hipocresía Ya se me agitaró el dolor Fuera de mi vida ya no te quiero Fuera de mi vida no te deseo Todo fue mentira, una hipocresía Ya se me agitaró el dolor La gente ya yo no quiero verte Mi corazón no quiere tenerte Si te respeto yo te odio Tú me dejaste como un cheto Enamorado, acabo, acabo, acabo Te he enamorado y yo voy por tu amor Ya va por tu amor Aunque quites la ropa Ya tu no me provocas Ya tu mamá no te llora Tu perdiste por tonta Ahora yo tengo otra que en mi piel Que en mi vida lo que tu nunca me diste a mi Y ahora soy feliz Me voy porque no quiero ya estar contigo A tu lado solo vivir castigo Tu jugaste conmigo y mi amor no te importo Fuera de mi vida ya no te quiero Fuera de mi vida no te deseo Todo fue mentira, una hipocresía Ya se me agitaró el dolor Maldigo el día en que yo te conocí Fue una desgracia enamorarme de ti No sé qué me pasó, ni qué me sucedió Estaba ciego de amor Aunque derecho me exigues a mi Que yo la dejé a ella por ti No sé qué me pasó, ni qué me sucedió Estaba loca, loca, loca Fuera de mi vida ya no te quiero Fuera de mi vida no te deseo Todo fue mentira, una hipocresía Ya se me agitaró el dolor Fuera de mi vida ya no te quiero Fuera de mi vida no te deseo Todo fue mentira, una hipocresía Ya se me agitaró el dolor No esperes que te diga, te diga lo que siga Te presta loco, pero no te pongas agresiva Tú me gusta, yo te gusto Listo pa'l patazo Mamita hermosa, vas a dar el primer paso Yo sé que suena raro, no es el procedimiento Pero si te busco me vas a decir lo siento No me gustas, no quiero que te luzcas Si tú te me tiras te voy a bajar la blusa Mira que distinto, no me hago el difícil Tú eres la pólvora, yo soy el supermísil Listo pa'l despegue, no espere que me pegue No quiero acercarme, no quiero que usted la riegue Un juego de palabras, es lo que te que espera Cambiamos los papeles, yo guardando de Eva Ya no come más sana, ahora come pera Vente conmigo, te voy a convertir en rabera Pa' la cuna tengo el tónico, tónico oa cha Pa' que vayamos rápido, tónico oa cha Pa' que no tengan pánico, tónico oa cha Dale baby suave, no te vas a emborrachar Pa' la cura tengo el tónico, tónico bocha Pa' que vayamos rápido, tónico bocha Pa' que no tengo pánico, tónico bocha Baby, dale suave, no te vas a emborrachar Te quiero someter Te, 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 te quiero someter Te, te, te quiero someter Te, 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 te quiero someter A la orden señorita, como usted se llama, yo me llamo bombero, usted se llama, 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 que hoy te comen señorita, para estar bonita, no piense mal de mi si solo miro su faldita, si usted quiere la va a ver, a su casa y al motil, tranquila que no haremos nada, solo conversar, tu con Ron y yo Gaby, para compartirte bien tu cuerpo, buen ventaja, pero yo ahora tengo mi poder, Joder tu siki, siki, me pide más whisky, whisky, pero de esta parte como si fuera botella, whisky, con desespero, no me ponga perro, tengo tu rapero, el de los tiros certeros, no pida paseo, pídeme el camión entero, que después de estar nos vamos, vas a recorrer el cielo, me gusta tu pelo, va a jalarte, cuarto aparte, ven revarte, te quiero someterte, te, 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 te quiero someterte, 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 te, 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 te quiero someterte, ta, de, ta, de, ta, de, ta, de, ta, de, ta, en la cura tengo el tónico, tónico huella, pa' que vayamos rápido, tónico huella, pa' que no tenga pánico, tónico huella, dale baby suave, no te vas a emborrachar, pa' la cura tengo el tónico, tónico huella, pa' que vayamos rápido, tónico huella, pa' que no tenga pánico, tónico huella, dale baby suave, no te vas a emborrachar, pa' la cura tengo el tónico, tónico huella, Que eras pa' mí Dile a tus amigas Que andamos ready Esto lo seguimos En el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi Supe que eras pa' mí Dile a tus amigas Que andamos ready Esto lo seguimos En el after party Con calma Yo quiero ver Cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina Cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma Yo quiero ver Cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina En medio de la pista Venteame lo que sea I like your boom boom girl Y a mí que está solita Acompáñame La noche de nosotros Tú lo sabes Que gana me dam 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 De guayarte mami Ese ram pam pam yeah Esa criminal Cómo lo mueve Es un dedito Tengo que arrestarte Porque empiezo y no me quito Tienes criminality Pero te doy fatality Vivete la película Zotando mi gravity Dere y pone la regla Tiene que obedecer Mami no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale 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 Cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Kunkama You know Say dame me stormy Hagoblema I like your boom boom girl Take the man and see Say dame me stormy Stop a girl down the lane I love your boom boom girl